Volve a bailar cuando tú lo pediste, volve a bailar cuando lo queremos, volve a bailar y al bailar. Juan Ángel Sánchez, Miguel Villalba, queremos que nos cuenten un poquito la experiencia del día de hoy del Teatro de Verano. Bueno, buenas noches y la verdad, recién venimos del Teatro de Verano de cumplir con la primera rueda, la rueda de clasificación. Cansados, pero con el gusto de... Pero clasificados seguramente. Sí, pienso que seguramente. Muy contentos porque las cosas salieron todas muy bien. Volve a pensar, cuando no queremos, volve a cantar, volve a bailar, volve a bailar, volve a pensar, cuando tú lo pediste, volve a bailar en el carnal, volve a cantar. Me dijeron que la despedida es impresionante. ¿Es cierto eso? Sí, es el brindis de Traviata, tú sabes que... Comienzo yo, después sigue Lilian Rodríguez. A ver, mostrame cómo empezás. Para terminar la nota, un pedacito. Dale. Dejamos cantando la piel y la voz, al partir la tristeza, al partir la tristeza, flora. Dejar, este libro que hoy nos unió, allí empieza el amor de carnaval, está presente con su perfil, en música y en canciones, la tiempo en los corazones. Dejamos cantando el nombre Uruguay, el sentirá algo más que cantar. No lo olvidarán porque Uruguay, yo nunca moriré así, y a su carnaval, cuando quieras tú, siempre volverás. Uruguay, yo nunca moriré así, y a su carnaval, cuando quieras tú, siempre volverás. Uruguay, yo nunca moriré así, y a su carnaval.